amigos andamos aquí buscando salas para para el patio pero no hay disponibles hasta dentro de agosto hasta que acaba casi el verano estoy grabando con el teléfono por eso la calidad este se acaba de comprar dos sillones de estos aquí sí mi amor es similar el sillón así como lo vieron que hace esto de igual manera es este se acaba de comprar dos porque estos son muy grandes para nuestra sala es muy pequeña nuestra sala pero me parece que es el manual este es el que les mostró el día es eléctrico si te encanta papi esto es eléctrico entonces ando grabando con el teléfono de sergio les decía me encantó este florero es para niños no es para niños no te puedo cargar no ya llevo aquí en sergio lo pagó mi florero venga les voy a mostrar la salita que me encantó este bueno me gustó mucho esta que ven aquí está mega bonita pero la que más más me gustó esto me gusta por lo grande y el color pero un asiento muy pleno muy este como simple esta me encantó porque trae su mesa estos dos cuadritos y pues la sala pero llega hasta agosto amigos hasta que se vaya al calor casi casi aquí dura tres meses de él el verano entonces pues es que las que vienen en amazon la siento como que muy simples están más bonitas estas todavía pero pues no sé verdad vamos a seguir buscando en otras tiendas esto es aquí en box furniture también me gustó una mesa esta mesa que está aquí está la del florero que te digo la mano ocupada con esto me encantó esta mesa a ver si después regresamos por ella porque también creo que llega hasta agosto entonces como que van a tener mucho stock ahorita vamos por ella pues córrele hola amigos oigan decidí no hacerles vlog el día de hoy porque bueno lo he querido hacer vlog diles hola cantillaba sin un zapato ahí decidí no hacerles vlogs porque tengo tantos atrasados amigos y ese es el problema que luego no tengo tiempo de editar todos y una de ustedes me dijo diles hola amigos una de ustedes me dijo que no que hiciera videos como que uno a la semana pero a veces trato de hacer si se han dado cuenta que en un vlog a veces hay como que varios días pero el tiempo de editar es el problema amigos entonces y más cuando tengo así semanas muy ocupadas como que y no sé no sé qué vaya a pasar cuando liam entra a la escuela más sus clases de de taekwondo miren qué bonito se ve aquí el rayo de sol ajá más cuando liam este entra a la escuela sus clases pues la katy y todo eso el día de hoy es domingo es domingo sí fuimos a ver como ya les gustó hace rato salas para afuera pero terminamos comprando salas para una sala para adentro es que van a tardar mucho en llegar y pues aquí dura nada más tres meses el calor este por ejemplo mayo abril mayo junio julio agosto y en septiembre está comenzando a poner fresco incluso mayo estuvo fresco también básicamente creo que mayo junio julio y agosto tenemos así como de calor full los demás son fresquecitos ¿qué pasó mi amor? ahorita te va a dar tu hermano entonces compramos sala para adentro va a tratar de llegar también queríamos comprar la mesa pero estamos como que dudosos sí no sí no me encantó la mesa pero está muy muy alta como que tenemos más arriba la comida entonces este vamos a seguir buscando salas es como que no hay mucho stock yo no sé por qué si sea por lo del covid o tal vez no sé por este la temporada pues y les digo he visto unos en amazon pero como que lo siento muy plain muy simple así que pues nada más tarde va a haber este nos van a visitar unos amigos dudo grabarles porque como que me da un poquito de pena amigos como que estar grabando a otra gente yo no soy ese tipo de blogueras que yo entiendo mucha gente no le da pena grabar a su visita a su visita perdón a mí sí siento que incomodaría a la gente no sé o sea como que de repente sacar la cámara y grabarlos no entonces pues vamos a ver una pelea no sé qué pelea creo que de la UFC nos gusta un poco ver ese tipo de peleas y pues eso es lo que haremos así que llegando voy a terminar de limpiar estaba limpiando pero como salimos le dije a Sergio vamos a ver todo eso de las salas ya quiero comprar una hace unos días fuimos a home depot home people le decimos a home depot es una broma local este y vimos que había como tres nada más en display no nos gustaron mucho pero pues yo creo que si no vamos a ir a ver si entre semana vamos a a otro home depot o a Lowe's a buscar porque sí o buscarlas online no sé aún no sé esto de la sala de para afuera como que aparte de que hace demasiado caluro como que decimos todavía no pero es que se ve feo ahí nada más el hueco la esa cosita el techito que pusimos este vacío sin la sala siento que sí le va a ser un gran cambio y para estar ahí es que las noches se pone fresco entonces sí oigan el día de hoy está súper lloviendo tiene rato que no les grabo el pastito ya agarró mucho mejor y pues bueno bendita sea la lluvia porque está regando muy bien el pasto las plantas estas plantas son sintéticas así que no hay problema pero miren ya llovió demasiado porque ya casi se llenan los los este como se llaman los trastes de los perritos no se alcanza a ver ahí está lleno de agua pero está bien es para para las plantas más que nada, no Broly, 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 ven aquí oigan amigos está súper lloviendo la lluvia está subiendo, Sergio me dijo que fuera a revisar los baños vean cuánta agua hay creo que aquí el carro que está ahí parado con las intermitentes creo que se la apagó o no sé sí sí, se la apagó pero la mamá me ha anotado wow vean a dónde llega el agua ya sobrepasó la banqueta lo bueno que aquí estamos como todavía hay unos pisitos y está masa para arriba la casa pero wow ya debe tal vez una alcantarilla tapada por ahí espero que ese carro no se haya quedado ahí parado pobrecito se le apagó se le apagó mira se le apagó su carro sí mira qué wow qué feo que se te quede tu carro apagado amigos me siento tan mal sí miren está apagado su carro ay no qué mal oigan ya dejó de llover vean qué tanto llovió sí bastante lo bueno que aquí la tierra absorbe creo que no les he mostrado pero el pasto ya agarró más de aquellos lados de estas algunas partes no por los perritos pero le voy a echar semillas estamos por comprar ya en unos días la porque no había disponibles la sala para aquí afuera los sillones y oigan qué feo se inundó allá afuera yo salí por un paquete me acaba de llegar un paquete entonces salí y vi tanta agua y vi que se iba haciendo más 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 y estaba lloviendo demasiado Sergio me habló y me dijo que revisara el baño que estuviera bien no que no estuviera saliendo el agua porque cuando se inunda suele pasar eso se tapan las hola amigos oigan me dio un buen baño porque no sé si a ustedes les pasa pero así como que con el calor yo me pongo de malas este como que suda uno se siente bien pegajosa aunque ando ya bien demacrada pero no me importa este está lloviendo traje a Liam a sus clases de artes marciales qué hora es no estoy abierto papi si ayer veo niños pero santa lluvia que nos cayó hace rato oigan pero bueno les contaba que me siento nueva persona andaba de un pésimo humor de que me sentía bien pegajosa sudada estaba cocinando editando limpiando a veces muchos de ustedes me preguntaban mariana cómo le haces ni yo si a veces amigos pero así como que llega un momento en que colapsa uno que como que digo no 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 ya me fastidié me siento que me quedé un poquito chueca ahorita me voy a acomodar este ya faltan diez minutitos voy a bajar al día mientras voy a acomodar la camioneta este y pues nada el sergio se quedó con la pequeña yo traje al día ya casi terminé de cocinar voy a hacer unas enchiladas disculpen las fachas estoy ganando bien mi cámara siempre de que los pequeños la agarran siempre está mega sucia ignoren las apariencias pero bueno esta es la verdadera cara de una mamá detrás de todo el maquillaje y todo eso hay momentos en que andamos desechas bueno siento que ando bien ando fresca solamente que mi cara anda muy demacrada pero bueno amigos los dejo voy a acomodar mi camioneta voy a sacar al día a llevarlo aquí a sus clases ponernos su mascarilla ahí viene el pequeño con su con su traje de ninja y les holi holi que es eso anda bien cañudo ya ni le eché gel ni nada de que sentí que ya era ya era tarde pero bueno amigos los dejo feliz día por aquí estoy contenta porque ya casi nos vamos a poner al día con los vlogs mínimo mi meta es mínimo ir una semana atrasada porque siempre voy dos o tres entonces una semana o día si es posible para ya estar más más este más al día con ustedes así que pues bueno los veo más al ratito hola amigos como están oigan por aquí ando bueno quiero mostrarles por aquí ando pelando y picando una jícama estas son las jícamas es una raíz mexicana que se podrá no estoy segura si es fruta o verdura no es lo más seguro que sea como fruta bueno es como una raíz este sabe mega rica con limón y chilito bien bien rica se le quita la casca les digo por si lo ven aquí a las que viven aquí en Estados Unidos tal vez los ven en los supermercados mexicanos o hispanos sabe súper rico tiene un sabor como un dulcecito pero muy mínimo y este un poquito simple pero sabe bueno pero bueno a esto les como les menciono se le quita esto que es la cáscara le quita algunas pequeñitas partes que están así como feitas porque ya este tiene como unos tres cuatro días que las compré entonces dije no ya voy a hacerlas no voy a cerrar mi topper pero de todos modos le voy a poner ese plástico que se adhiere creo que ni les he mostrado bueno tengo que poner un papel nuevo por aquí vamos a quitarlo y este a sergio le encantan los bonsais entonces se compró este bueno fuimos la otra vez no les grabé fuimos a home depot y pues se trajo este y otro ahorita se los muestro ya por fin limpie de este lado tengo aquí estos abacates porque voy a hacer una salsita entonces pues es lo único sucio pero ya ahorita voy a tirar todo esto nada más nada más que termine con esta miren este es el otro bonsai son arbolitos pequeños me parece que son japoneses es lo que me dijo Sergio a él le encantan y pues me dice a ti que te gustan las plantas y miren no voy a quitar esto ajá me dijo a ti que te gustan las plantas pues a mí me gustan los bonsais y pues para que los tengas ahí en tu cocina de este lado ya limpie la mesa tengo una vela esta huele mega rico tengo muchísimo muchísimo con ella este y casi no la usaba hasta que me animé y huelen súper rico pues nada más ya terminé por aquí de limpiar amigos bueno ahí está mi teléfono y eso pero ahorita lo quito el día de hoy quiero hacer un alambre es por eso que tengo este queso aquí afuera porque es más manejable cuando está a temperatura ambiente pero quiero grabarles la receta así que aún me falta limpiar el cuarto de los niños y si termino les grabo la receta para mi canal de cocina y si no pues ya será otro día es que siempre me pasa lo mismo amigos miren la estampita que quite pero bueno voy a seguir amigos nada más quería saludarlos por aquí oigan hace unos días compré estos deditos o palitos de de pescado ya ven si de queso no de pescado a ver qué tal hace tiempo comprábamos en Costco pero ya no vamos a Costco de hecho yo no sé por qué este pues voy a prepararlos a ver qué tal uy sí son bastantes pero así este con un poquito de ketchup con mayonesa catsup con mayonesa así revuelto y con esto sabe bien rico ahorita les muestro qué tal para los nenes para los nenes y para nosotros también porque están ricos bueno me acuerdo no sé estos verdad hay días que les grabo solamente que ando cocinando y es que literalmente solamente ando cocinando amigos el día de hoy hice un alambre ya ni tiempo me dio de grabarles ya tenía el tiempo encima ay perdón 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 se los muestro de nuevo ahí está el alambre con su queso derretido de este lado ando haciendo la salsita también hice estos totopos o chips no sé cómo le llamen ustedes que son para hacerle a Sergio unos nachos que desde cuando me estaba pidiendo él que tenía antojo de unos nachos y pues se los voy a hacer con un poquito de salsa dije bueno ya tengo esto así que solamente voy a hacer los nachos me gusta consentir a mi baby porque aunque ustedes no lo crean bueno son cosas que no grabo él es mega mega detallista conmigo así que dije bueno lo voy a consentir de repente le hago sus aguas y así dicen que a un hombre también hay que enamorarlo con la comida antes de cocinar esta vez lave mi estufa pero vean de todos modos siempre por ahí cachito les digo y les repito no se compren una estufa que este color sea negro mejor que sea de este color porque si miren estos pedacitos pequeños de sal se ven exageradamente y literal lave la estufa antes de cocinar oigan les vengo a presumir aquí así quedaron los nachos ahí se ven súper ricos ya le echéan el hambre y el queso derretido que estaba aquí mismo no lo derretí va a estar un poquito duro y pues acabo de hacer la salsa por eso tengo aquí la licuadora ya ven que mi licuadora no la tengo aquí afuera solamente la saco para licuar este pues aquí hice la salsa no es guacamole esta es salsa el guacamole es más este lleva a trae pedacitos más grandes no? esta es una salsita pero traté de no licuarlo tanto para quedar así espesito con cachitos y pues nada ya ya le hice a mi baby sus sus nachos espero que le gusten yo todavía no tengo hambre estuve comiendo se acuerdan que hace rato les mostré que hice unos deditos de pescado pues aquí siguen me llené con un poquito de este aderezo que es ketchup con mayonesa y por eso no tengo mucha hambre pero como ya tiene un poquito de hambre pues ya se los voy a servir así que aquí les doy una idea pueden simplemente hacer al hambre un poquito de chips salsa y lo echan así por si quieren comer algo diferente si ya está no Gracias.